hasta Palacio Nacional con mi compañero y amigo Vicente Serrano. Está él ahí en el salón de tesorería de Palacio Nacional. Te mando un abrazo, querido Vicente. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Toño. Un abrazo también para ti y para todas las personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo en la transmisión de Sin Censura. Estamos esperando que salga el presidente Andrés Manuel López Obrador para esta una de sus últimas mañaneras. Estamos en la cuenta regresiva, la triste cuenta regresiva para millones de mexicanos con las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy con funcionarios de la Sedatu y de Cultura, mi querido Toño. Estamos esperando a que salgan los funcionarios acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros en segunda fila, porque en la primera fila están los funcionarios que acompañan el día de hoy a los secretarios y, bueno, pues ya vemos algunos compañeros como Charlie Domínguez acá atrás, los compañeros que están en la transmisión en vivo y en directo que estamos haciendo desde Salón Tesorería aquí en Palacio Nacional. Hay muchos temas que abordar con el presidente, si es que así lo decide él y nos concede la palabra para hacer planteamientos y abordar los temas de coyuntura que están sobre la mesa, mi querido Toño. Es algo que efectivamente provoca mucha nostalgia, para algunos tristeza, el hecho de que se trata de estos últimos encuentros con el presidente López Obrador. Déjame decirte, Vicente, que eres parte de la historia y espero que nos conceda la palabra el presidente López Obrador para que, bueno, pues también sin censura pueda estar ahí, en una de las últimas mañaneras, este ejercicio comunicacional que ha sido un verdadero fenómeno alrededor del mundo y que así será recordado históricamente. Por cierto, que hoy, bueno, pues espera que en unos momentos más el presidente encabece ese izamiento de bandera antes de llegar a la mañanera, pero tú ya estás ahí listo para los catorrazos en cualquier momento. ¿No te han criticado los compañeros de siempre? ¿No anda por ahí, Irving? No, mi querido Toño, ellos todavía están dormiditos, todavía están en su quinto sueño. Y es que hay que recordarle a la gente que pueda estar despistada u olvidada, es 19 de septiembre, se harán los honores a la bandera y obviamente también al pendiente de los simulacros, mi querido Toño. Otra cosa importante, ¿quieres que dejemos la víbora chillando, si nos da la palabra? Porque creo que es importante que al cierre de estas mañaneras cerremos nosotros también con lo que iniciamos, el proceso y la distribución del presupuesto de publicidad oficial. ¿Cómo es posible que sigan recibiendo cientos de millones de pesos empresas de deudores fiscales como Ricardo Salinas Pliego o de empresas vinculadas a casos de corrupción como Televisa? Y si bien hay que reconocerle al presidente que le dio un machetazo a la publicidad oficial que ascendió a más de 60 mil millones de pesos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, creo, esa es mi opinión, no ha sido suficiente para marcar, en mi opinión insisto, una política más contundente sobre la publicidad oficial con estos que mienten todos los días. No exagero si digo que los mismos que estaban en la tabla de los medios que más recibieron dinero con Peña Nieto son los mismos que siguen recibiendo cientos de millones en este sexenio otoño y creo que por ahí va la cosa. En menor medida, querido Vicente Serrano, sin embargo, efectivamente seguirían recibiendo millones y millones de pesos este tipo de televisoras, radiodifusoras, que más allá de que critiquen o no al gobierno federal, siguen envenenando al público con su contenido basura, con la ignorancia que quieren difundir entre la gente. Te insisto. Además, además, Toño, además, las concesiones están hasta el dos mil cuarenta y dos, si recuerdo bien. O sea, tendríamos que chutarnos los hasta el dos mil cuarenta y dos. Bueno, las acciones de Televisa están por los suelos. Los problemas de Ricardo Salinas Pliego son más que públicos. La pregunta es si nos van a aguantar hasta el dos mil cuarenta y dos. Creo que están en estos momentos los honores a la bandera en el Zócalo, mi querido Toño. Sí, estamos pendientes. Todavía no abre la toma el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ahí estamos más que listos por cualquier cosa, querido Vicente, querido público consentidor. Ahí está ya la pizarra, pero efectivamente ahí escuchamos en nuestra transmisión, la de Sin Censura, ahí donde te encuentras tú en el Salón de Testorería de Palacio Nacional, las trompetas, las cornetas. Disculpe usted, las cornetas de la banda de guerra ante este izamiento de bandera, Vicente. Efectivamente es hasta dos mil cuarenta y dos cuando tendría la concesión estas televisoras. Se acaba de anunciar, por cierto, hoy que cambia de directivo de CEO, Televisa Univision, a este señor que estuvo en Google y etcétera para ver si los puede salvar. Yo espero que no lo salve y espero que este ideal que tú y yo y que el equipo de Sin Censura, así como el público consentidor de Sin Censura tenemos, espero que tengamos y se consolide ese ideal de que se termine de una vez por todas la publicidad oficial, Vicente. Estamos al pendiente entonces de la transmisión de la ceremonia en recuerdo respetuoso de las víctimas de los terremotos del 85, de 1985, 2017, Toño. Nosotros estamos viendo ya imágenes en la pantalla, aquí, en la pantalla en vivo y en directo, desde el Zócalo, encabezará esta ceremonia el presidente Andrés Manuel López Obrador y le vamos a pedir a don David que en cuanto abran la señal vayamos precisamente a esta solemne ceremonia para recordar a las víctimas de estas tragedias naturales que, si bien nos han dejado con luto, también nos han demostrado lo mucho que somos los mexicanos y mexicanas cuando nos unimos en tragedias de esta magnitud, Toño. Sí, y que, claramente, fue coincidente en esta fecha, 19 de septiembre, tanto en 1985 como en 2017, ambos terremotos destructivos para la Ciudad de México y para otras partes de la República Mexicana, mortíferos desafortunadamente, y, bueno, esto lo que ha provocado es que la gente piense que a lo mejor hay algún tipo de situación que provoque que los terremotos ocurran en estas fechas. Científicamente no está comprobado eso, ha sido una coincidencia muy desafortunada y hasta ahí. Le quiero recordar yo a usted, público consentidor, que hoy habrá un simulacro nacional a las 11 de la mañana, hora del centro de México, para que no se me asuste, no se me vaya usted a asustar pensando que a lo mejor hay otro terremoto, es un simulacro, van a sonar los teléfonos celulares en la Ciudad de México con una nueva alerta que existe por ahí. No se me preocupe usted, por favor, y esté muy, muy pendiente de esto. Insisto, continúan las pizarras abiertas, hemos estado revisando en todas las transmisiones de Gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, y de Cepropie, del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Sin embargo, aún no abren la toma que tiene Vicente, por ejemplo, ahí en el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Tan pronto abran la toma, nosotros interrumpimos y nos vamos hasta allá. Y pues le pido al equipo que por favor nos grabe. Mire, ya estamos, no nos grabe todavía, David, déjeme regresar rápidamente con Vicente Serrano. Es más, más, sí, grabe.